¿Qué pasa con los vecinos de Restingalí? Y bueno, se vieron sorprendidos con el traslado y evidentemente al parecer de los vecinos y también situación que también uno respalda porque viene observando el trabajo que realiza el comisario en esa zona, llamó poderosamente la atención su traslado. En realidad yo he intentado comunicarme con el jefe de policía, no lo he podido hacer, de todas maneras voy a seguir intentándolo, seguramente me va a atender el teléfono. Y bueno, también para hacerle llegar el escrito donde los vecinos plantean la continuidad del comisario, del cual están muy conformes con la actividad que realizaron en los distintos sectores de la ciudad. Es un lugar donde había una serie de inconvenientes, donde había un índice importante de delitos y donde han podido llegar a las distintas organizaciones de barriales y trabajar con los vecinos. Y también es bueno esto que los vecinos adviertan esta situación y también pidan por su policía. Evidentemente esto habla del nivel de aceptación que tiene no solamente el comisario, sino la policía en sí en el lugar. Y cuando tenemos gestores de estas acciones es importante sostenerlos y tratar de que continúen por lo menos por un tiempo para poder ya dejar una línea de trabajo y que la pueda continuar otro. ¿Quién es el comisario por el cual están pidiendo que no se vaya? El comisario Miguel Huizcamán.